El día de hoy nos congregamos para este acto tan importante, este acto cívico de amor por nuestra patria. Entonces, ahorita estamos también celebrando el día de la primavera, estamos celebrando este acto cívico y, además, tenemos un plus, que es una campaña médica organizada por estas cuatro actividades. Estamos hoy iniciando una serie de actividades en homenaje para nuestros jóvenes del distrito de Atiguí. Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día de la Juventud, el inicio de una estación muy agradable para todos, como es la primavera. Y, con ello, estamos también iniciando una campaña médica organizada y agradeciendo al agrícola de Ricardo por siempre el apoyo que brinda al distrito de La Tinguíña, en coordinación con el Rotary y con la municipalidad de La Tinguíña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!